Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar como trabajar con los escritorios virtuales dentro de Windows 10 Si se pueden dar cuenta la interfaz de Windows 10 nos ofrece un escritorio donde podemos tener anclados varios programas Ya sean programas de explorador de internet, algunos programas de impresión, programas para hacer home office, etc. Ya sea el tipo de programas que ustedes suelen o suelan utilizar Nosotros en nuestro entorno podemos tener varios programas abiertos Por ejemplo algún programa de internet o navegador de internet, programas de diseño, bloques de notas o programas para hacer algún procesamiento de datos A todo este entorno nosotros lo llamamos escritorio Pero sabían ustedes que podemos crear otro escritorio aparte del escritorio principal Como ustedes pueden observar Supongamos que nosotros tenemos abierto aquí en este escritorio nuestro navegador de internet Y también al mismo tiempo podemos crear un nuevo escritorio Presionando las teclas de Windows más Control y la tecla D Y se crea un nuevo escritorio En este nuevo escritorio podemos trabajar independientemente del escritorio anterior Por ejemplo podemos abrir el Google Earth y visualizar el mapa de la tierra, el mapa virtual También si nosotros quisiéramos abrir un tercer escritorio lo podemos hacer De igual manera presionando las teclas Windows, Control, D y se crea un nuevo escritorio En ese nuevo escritorio podríamos tener algún programa de diseño Por ejemplo este de Adobe Premiere Vamos a abrirlo Y en estos momentos se está abriendo nuestro programa de diseño Y de igual forma si queremos crear una cuarta ventana Del mismo modo presionamos Windows, Control, D y se crea un nuevo escritorio Para navegar entre escritorio virtual y escritorio virtual nos vamos a posicionar a las teclas de Windows Y la tecla de tabulador que es la que a continuación pueden observar Las presionamos y nos abren unas nuevas ventanas En la parte superior podemos observar los escritorios que ya tenemos hechos Que son cuatro, los cuatro que acabamos de crear hace un momento Y en la parte inferior, en esta parte podemos observar los programas que se están ejecutando en ese escritorio Por ejemplo vamos a regresarnos al primer escritorio Que es escritorio 1 Que es el escritorio donde comenzamos Y de igual forma vamos a presionar Windows, Tabulador Y en este momento se observan las ventanas que yo tengo abiertas en este escritorio De igual forma en la parte superior se nos muestran los escritorios que tengo creados Para eliminar un escritorio podemos irnos en la parte superior de esta ventana Y presionar el símbolo de X De inmediato el escritorio desaparece Igual este escritorio 3 lo podemos ir quitando Y así sucesivamente va a ir desapareciendo Otra manera más eficaz o un atajo en el teclado que nosotros podemos utilizar para cerrar estas ventanas Es presionar la tecla de Windows, Control y la tecla de F4 Y si se dan cuenta se cerró el escritorio virtual anterior y nos pasó al escritorio virtual principal Entonces si nos vamos otra vez con las teclas de Windows y Tabulador Podemos observar nada más los escritorios y el escritorio donde venía el mapa virtual de la tierra ha desaparecido Otra forma de ir navegando de escritorio virtual a escritorio virtual de una manera más automática Es presionar la tecla de Windows, Control y las flechas de direccional hacia la derecha o direccional hacia la izquierda Vamos a presionar la que va al lado derecho Y si se dan cuenta estamos navegando de escritorio virtual a escritorio virtual Y si queremos regresar al escritorio virtual original vamos a presionar la tecla que va hacia el lado izquierdo Y nos empieza a llevar de escritorio por escritorio Y así sucesivamente ustedes pueden ir jugando con cada una de las direccionales E ir navegando de escritorio virtual por escritorio virtual Se me pasaba comentarles algo Por ejemplo, si ustedes tienen un programa abierto en su escritorio virtual Y no sé, por ejemplo, lo quieren cerrar Entonces el programa que tengamos en ese escritorio virtual Pasa a ejecutarse al escritorio virtual original Por ejemplo, aquí estamos en el original Y ese programa que se estaba ejecutando en otro escritorio Ya aparece en el escritorio original Como ustedes pueden observar Y bien amigos, esta es la forma en que se trabaja con este tipo de aplicaciones O funciones, por así decirlo, dentro de Windows 10 Espero que les haya servido de ayuda este video De ser así, dejen su like Compartan mi video Suscríbanse a mi canal, recomiéndelo Para que nuestra comunidad siga creciendo cada vez más Y bien amigos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y no me queda más que decirles que nos vemos en un próximo video